Si ya está en vías de solucionarse, ¿qué es lo que se sabe al respecto? Se está avanzando mucho. Creo yo que para la semana próxima ya tenemos compradas todas las medicinas y también equipos médicos. La semana próxima se está haciendo una revisión de todo lo que se ha adquirido, qué nos falta con la UNO, con la UNOPS y todo el sector de salud está trabajando en esto. Vamos a informar creo que la semana próxima ya, y bien, se va avanzando. Sí, sí, que estamos dedicados de tiempo completo a eso, que lo estamos viendo como algo prioritario urgente. Están trabajando literalmente día y noche y consiguiendo todos los medicamentos en el mundo, en los distintos países del mundo. No hay ninguna limitación de dinero, es un asunto de abasto también mundial en algunos medicamentos, en algunas claves. Pero lo estamos resolviendo.